Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, los doctores no hablan de esto con sus pacientes, pero las patas de pollo tienen un secreto. La alimentación es algo primordial para toda persona. El pollo es una de las carnes más consumidas a nivel mundial, y de seguro que tú la consumes. Esta es una fuente importante de minerales y proteínas necesarias. Una de las partes del pollo más populares es la pechuga, ya que es pura carne magra y se puede cocinar de diferentes maneras. No obstante, pocas personas suelen comer las patas de pollo. Algunos no lo hacen porque dicen que son asquerosas. Lo que la mayoría no sabe es que las patas de pollo pueden aportarnos grandes beneficios de salud. El día de hoy queremos hablarte de eso. De los beneficios de consumir patas de pollo. De esa manera, te animarás a comerlas cada vez que tengas la oportunidad. Beneficios de las patas de pollo. Como hemos dicho anteriormente, la mayoría de las personas evitan consumir las patas de pollo. Pero ellos no saben que esta parte del pollo nos puede aportar muchas cosas buenas. De hecho, son muchos los beneficios que podemos obtener simplemente comiendo esta parte del pollo. Algunas de las formas en las que las podemos aprovechar son las siguientes. En caldos o sopas, como botanas, rostizadas, como ya hemos mencionado anteriormente, las patas de pollo nos pueden aportar muchos beneficios de salud. A continuación, te enlistamos todos los beneficios que podemos obtener al consumirla. Reduce la presión arterial. Disminuye el estrés. Equilibra las hormonas. Mejora el sistema inmunológico. Rejuvenece la piel. Acelera la cicatrización. Fortalece los huesos y uñas. Mantiene saludables las encías. Es rico en colágeno. Beneficia al estómago. Aumentan las plaquetas. Combaten la gripe y el catarro. Beneficia a quienes están en convalescencia. Como podemos observar, las patas de pollo nos pueden aportar grandes beneficios. Por eso, muchas personas después de ver este video han comenzado a consumirla con más regularidad. Es cierto que quizás le provoque asco consumirla, pero no hay razones para sentirlo. Además, si pensamos en los beneficios nos daremos cuenta que vale la pena hacer el esfuerzo. Por otro lado, como ya te hemos mostrado, prepararlas es sumamente sencillo. Las podemos aprovechar en caldos, rostizadas, como botanas, etc. De modo que tenemos muchas opciones para prepararlas y consumirlas. Después de un tiempo consumiéndolas seguro que te acostumbras y te encantarán. Rejuvenece la piel. Como ya hemos mencionado, las patas de gallina son ricas en colágeno. Ten presente que este compuesto es esencial para mantener la piel joven y elástica. De modo que, si consumes patas de pollo, podrás lucir más joven por mucho más tiempo. Otras cosas buenas que conseguirás consumiendo patas de pollo regularmente son las siguientes. Fortalecer la estructura de los vasos sanguíneos, por lo que aumenta los glóbulos rojos. Contribuye a absorber de manera sencilla el calcio y las proteínas. Por tal razón, mejora la salud de las articulaciones y proviene problemas del sistema óseo. Contribuye a la pérdida de peso, ya que acelera el metabolismo. Los dolores del sistema óseo son comunes en personas de edad avanzada. No obstante, muchos jóvenes están presentando este mismo problema. Si agregas las patas de pollo a tu dieta alimenticia puedes evitar este problema. Como podrás observar, son muchas las ventajas de consumir patas de pollo siempre que puedas. Si tienes la oportunidad de conseguirlas, no dudes en comprarlas. Por si fuera poco, normalmente estas se venden a un precio mucho menor que el pollo en general. Así que cómpralas y aprovecha todos sus beneficios. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!